Un texto que refleja el árduo que hacer en aras de preservar y promover la gestión del patrimonio al centro sur de Cuba, se socializó en un encuentro desarrollado en París. Se trató en un primer momento de la presentación del libro Cien Fuegos, La Perla de Cuba, editado en francés y que de su contenido explicó en la sede de la UNESCO uno de sus más importantes autores, el arquitecto Irán Millán Cuétara, conservador de la ciudad, cuyo centro histórico fue declarado en 2005 Patrimonio Mundial por ese organismo de las Naciones Unidas. Entre los asistentes al evento se encuentran Víctor Fernández de Cuba Cooperación Francia, el director del Centro de Patrimonio Mundial Lázare Elondo y Yaima Esquivel, representante de Cuba en la UNESCO. Otros detalles de la participación Cien Fueguera conocerá en próximos espacios informativos. Mayelin del Sol, Notic Sur.